¡Ey! ¿Qué pasa Crooks? Es un mensaje para avisaros de que este vídeo se me ha ido de la mano completamente Dura 45 minutos el vídeo completo, así que lo que voy a hacer es dividirlo en dos Tendréis una parte ahora y tendréis la segunda parte pues como si fuese el siguiente episodio de la serie Así que nada, os dejo con el vídeo ¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y hoy comenzamos en vídeo, ya, la cuarta temporada Vale, estamos ya en primera división como sabéis y vamos a continuar donde lo dejamos en el directo, ¿vale? El pasado directo donde hicimos varios fichajes que han mejorado bastante la plantilla Pero lo primero que vamos a hacer es ver cómo están las cuatro divisiones, ¿vale? Porque seguro que hay gente que se pregunta qué equipos han ascendido, qué equipos han descendido Así que os voy a enseñar cómo han acabado las cuatro divisiones, ¿vale? Estamos en la primera división, donde la pasada temporada descendieron Borussia Dortmund, Lazio y Olympique de Lyon Y donde esta temporada han llegado el Leganés, según nosotros Ha llegado también el Everton y ha llegado el Milan, ¿vale? Son los tres equipos que han ascendido a esta primera división Los tres que han descendido, Dortmund, Lazio y Olympique de Lyon Creo que desde aquí no, no, desde aquí no puedo verlo Bueno, pues nos vamos a ir a otras ligas para ver Qué equipos forman la segunda, la tercera y la cuarta división, ¿vale? Qué equipos han ascendido y descendido en las diferentes divisiones en segunda Pues los tres que han ascendido son los que he dicho Y los tres que han bajado a la tercera división Son Besiktas, Español y West Ham United, ¿vale? Esos tres equipos han bajado de segunda a tercera ¿Qué equipos han subido de tercera a segunda? Pues tenemos por un lado Bueno, es que esto ya no está ordenado porque ha empezado la liga Está por un lado el Athletic, por otro lado está el Borussia Mönchengladbach Y por otro está el Wolfsburgo, ¿vale? Son los tres equipos que han ascendido de tercera a segunda Vámonos a la tercera división, ¿vale? Vamos a la tercera división Donde tenemos equipos que han ascendido Los tres que acabo de decir, ¿vale? Athletic, Mönchengladbach y Wolfsburgo Y por otro lado hay cuatro equipos que han descendido Que son el Brighton, el Eindranche Frankfurt, Olimpiakos Y el Werder Bremen, ¿vale? Son los cuatro equipos que han descendido de tercera a cuarta Que es la última división ¿Qué equipos han ascendido de cuarta? Que es la última a tercera Pues tenemos por un lado a la Bolonia Que por ahí estará, es que no sé, ¿vale? No está ordenado ahora mismo Está por ahí en Bolonia Ha subido también el Dinamo de Kiev Ha subido el Feyenoord Y el último equipo que ha subido es Tigres Que era el único equipo de Norteamérica Y que, bueno, pues ha subido de cuarta A tercera Oye, hay representación de Norteamérica En la tercera división en esta temporada En esta cuarta temporada Sin más, ya hemos visto todo Os voy a enseñar ahora Os voy a enseñar ahora Cuál es nuestro equipo Y es este que estáis viendo aquí Con De Gea la portería Odriozola, Sule y Van Jaik Tres nuevos fichajes Grimaldo, como la trae izquierdo En el centro del campo Kovacic, Nabil Fekir y Zijic Y arriba Eden Hazard, Leroy Sané Y por supuesto, Dani Williams Este es nuestro once De momento Para afrontar esta cuarta temporada Que puede ser la última, ¿vale? Lo dije en el directo Lo vuelvo a repetir ahora La serie acabará Cuando Ganemos la primera división Podemos ganarla esta temporada O podemos ganarla Dentro de cuatro temporadas No lo sé Acabará Pues cuando ganemos Cuando ganemos Ese es nuestro once En titular De momento Y este es nuestro once Suplente Con Oblak en la portería Ashraf Bailey Upamecano Y Robertson en defensa Una línea defensiva brutal Suplente También un portero brutal Sansón Denis Suárez Y Lanzini En el medio Y arriba Martial Julian Brandt Y Santi Mina ¿Vale? Un equipo que es Muy, muy, muy potente ¿Vale? Queda un mes de mercado Vamos a estar atentos Porque hay bastantes jugadores Que tenemos Transferibles, ¿vale? Y la idea pues es Fichar un centrocampista Por aquí tenemos Varias opciones, ¿vale? De las que me dijisteis Durante el directo Y bueno, pues habría que ver Habría que ver, ¿vale? Jugadores a tener en cuenta Eh... Dibala Que acaba contrato Y que es el que más media tiene Evidentemente Si pudiese fichar a Dibala Pues sería la hostia, ¿no? Y después había otro Que acababa Que acababa contrato Y no terminó de tener claro Quién es Pero más o menos Por los valores Que me pone aquí el juego Diría que es de Young Veis que Ceballos 63 de valor Me dice 70 mínimo Arthur 78 99 mínimo Diría que es de Young El otro jugador Que acaba contrato De todas formas Llegado el caso Llegado el momento De que Podamos afrontar Uno de estos fichajes Miraría Por si acaso Y con Dibala Y con Dibala Como digo Dibala Así que estoy 100% seguro De que era uno de los jugadores Era uno de los jugadores Que acababa contrato Vale, pues nada Pues con todo esto ya visto Vamos a comenzar Y tenemos un mes Bueno No es el debut más difícil ¿Vale? A ver PSG y City son bastante duros De los más duros Que nos vamos a encontrar Pero después sí que es verdad Que Milan y Leverkusen Bajan un poco el nivel De exigencia De este primer mes de competición Pero esta liga Va a ser una locura Y comienza Contra PSG Ya Leganés Paris Saint Germain Con nuestro equipo titular En casa Vamos a comprobar ya Nivel directamente Contra un equipo top Top, top El PSG El PSG que no tiene ni a Neymar Ah, sí, sí Tiene a Neymar Pero no juega ¿Cómo es esto? ¿Está jugando G6 Y no a Neymar? ¿El PSG se está tomando La cachondea este partido? Ah, y en MAP Sí está jugando Pero está demasiado atrasado Y no lo había visto Pues gol de Danny Williams El segundo de Martial Y oye Pues el PSG yo creo Que ha ido de sobrado ¿No? Yo veo al PSG Que ha ido de sobrado No juega Neymar No juega Berratti Yo creo que el PSG Ha ido de sobrado Le ha salido muy mal 2-0 Y a Adriazola Ha expulsado Yo no sé qué le pasa A Adriazola Con las expulsiones Tiene en Madrid también De verdad Yo no sé qué le pasa A este jugador Parece que tiene una obsesión Con las expulsiones Tío Parece que le gustan Que lo expulsen No lo sé Bueno pues Adriazola Ha sancionado Para el siguiente partido Pero nos hemos llevado Una buena victoria Para empezar Yo creo que el PSG Nos ha subestimado Claramente Oye Por mí Que nos subestimen Todos los equipos Por cierto Por cierto No he mirado el objetivo ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué objetivo nos marca el juego? Vale Lo he leído Pero vamos a ver poco a poco Ficha un jugador de la cantera En la misma temporada En la que ha sido ojeado Por la jugada en 5 partidos Ni de coña Ficha al menos 2 jugadores Con menos de 20 años Que tenga un potencial más alto Que la valoración media De los jugadores Que jueguen en su misma posición Complicado Bastante complicado Los abonados Lo tenemos hecho Termina la temporada Con un margen de beneficios De 30 millones Ya veremos si es posible Acaban un puesto De la Europa League Vale Ese es el objetivo No es una locura No es una locura Es acabar entre los 5 primeros Creo que sí Creo que es algo Que podemos hacer De todas formas Nuestro objetivo Sin intentar ganar la liga Ahora mismo El objetivo que teníamos Cada temporada Era ascender Ahora mismo Que estamos ya en primera El objetivo es ganar la liga Y cuanto antes ganemos la liga Pues antes acaba la serie Entonces El objetivo para nosotros Va a ser ganar la liga ¿Qué no lo conseguimos? Pues vamos a intentar Por lo menos cumplir El objetivo que nos marca el juego Que es Llegar a los 5 primeros Realmente Porque sexto y séptimo Pueden participar en Europa League Pero depende de los campeones de copas La FA Cup Llega a las semifinales Y éxito continental Evidentemente no hay nada Porque no participamos En competición europea Cláusula de rescisión Del Sarawi pagada Vale Le produce cláusula de rescisión A bastantes jugadores 36.200.000 por el Sarawi Me parece correcto Ya nos pagaron De hecho creo En el episodio anterior La cláusula de Escalante Y en este nos paga La cláusula de Sarawi ¿Qué valor tiene? Simplemente por curiosidad Sarawi tiene 22.5 de valor Y quieren pagar Una cláusula de 36 Sobradísimo Vamos Es que sobradísimo 22 de valor Y quieren pagar Una cláusula de 36 millones Por mí perfecto Y si conseguimos vender Al Sarawi Y alguno más Ya nos vamos a ir acercando A presupuesto Presupuesto de Dybala De De Jong De algún centrocampista potente Benjamin pelea al City No No, mira De verdad no Ahora mismo No sé si es el quinto O el sexto central Pero Pero mira Es que antes de cederlo al City Me lo quedo yo ¿Sabéis? Dodó Bayer Leverkusen 25.500 millones Vamos a aceptar Ahora mismo estamos negociando Con Dodó Y con Sarawi Vale 25 25 y 36 Cantidades interesantes ¿Vale? Que sumadas a los Treinta y pico Que tenemos ahora Se podrían ir acercando Al precio de Dybala ¿No? El objetivo va a ser Dybala ¿Vale? Y si vemos que llega Al final del mercado Y no puede ser Dybala Pues buscaremos a otro Pero El objetivo principal Es Dybala Oye Si podemos bien Si no pues Pues nada Pues se dejaría ¿No? Para otro momento Hemos vendido al Sarawi Me gusta Me gusta Me gusta bastante Vale Vendemos también a Dodó 21.500.000 Que nos dan por Dodó Y No Esto no es lo del Sarawi Es esto 31.500.000 Por el Sarawi Vale Vale ¿Cómo se nos queda? Vale Cantidades ya interesantes ¿Veis? 87.000.000 Ya es una cantidad interesante Y todavía tenemos Bastantes jugadores transferibles ¿Vale? Así que No hay prisa Por empezar a negociar Tenemos transferibles a Ramos Coutinho Fábrega Silva Modric Brahim Hulk Y esta cosa Bueno y Cuadrado Realmente también Y Viviano Que no sé por qué Han recibido ofertas de excesión La verdad No lo entiendo Además hay jugadores Que pueden salir cedidos Y que pueden dejarnos aquí Un presupuesto Interesante De hecho Upamecano por ejemplo Está ahí Pero está cedible Si conseguimos cederlo Nos quedaríamos con Ramos Hasta final de temporada Y nos ahorraríamos Parte del sueldo De Upamecano Vale llega el City En principio Hoy no me apetece Jugar partido La verdad Hoy no vamos a jugar Un partido Ya en el siguiente episodio Empezaremos a jugar Pero hoy vamos a centrarnos En el mercado Que creo que va a ser extenso Creo que En cuanto tengamos Un poco más de presupuesto En cuanto vendamos Un jugador más De más o menos Unos 20 o 30 millones Ya vamos a poder entrar Al tema negociaciones Y Y ya está tío Y nos vamos a centrar Hoy en terminar El mercado De momento Sale Brahim Díaz En el City Por Berwyn Hay cambios también De nuestro equipo Sale Santimina Sale Martial Se ha lesionado Romagnoli Para el City Marca Martial Marca Martial Estamos ganando Fuera de casa al City Y ganamos Fuera de casa al City Ojo 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 A ver El City Que pasa Que también nos toma Cachondeo Por ejemplo Ha dejado a Berwyn Fuera Ha dejado a Mendy Fuera No pero espérate Tiene dos Mendys El City Tiene a los dos Mendys En serio En serio No puede ser A ver Voy a buscarlo Tiene a los dos Mendys En serio Igual A ver Uno es Benjamin El otro es Es con F Es con F Supongo que sabe quién es Es Ferland Ferland Mendys Si 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 El City tiene a los dos Mendys Esto me parece increíble En serio A ver Si A ver Los tiene Pero vamos a comprobarlo Para comprobarlo Tendría que quitar Bueno realmente no hace falta Que quiten lo de francés Pero voy a quitarlo A ver Cuadrado cualquiera Y vamos a quitar el filtro de edad Vale Y si lo busco así Inicia la búsqueda Efectivamente El City Tiene a Benjamin Y tiene a Ferland Pues vale Después de esta curiosa anécdota Que nos hemos encontrado Vamos a seguir Tenemos fin de la sanción de Doreozola Vale Acabado sanción ya Y vamos al siguiente partido El siguiente partido es contra el Milan De momento no sé Creo que no podíamos empezar mejor Victoria en casa con el PSG Y victoria fuera contra el City Eso sí que no me lo esperaba Pero ni de coña Es clave ganar fuera Vale Es clave sumar puntos fuera Y lo hemos hecho Hemos empezado muy bien Pero también hay otros equipos Que han empezado muy bien Lo hemos visto ahí Hay varios equipos Que han ganado Los dos partidos que han jugado Upamecano Al City No Al City no Al City no Yo al City lo veo Equipo rival Yo al City lo veo Equipo rival Sí que es verdad que en el directo Cedimos a él más al Madrid Pero Pero fue un poco de cachondeo Yo pensaba que Que el jugador no iba a aceptar Porque había rechazado Una oferta antes Pero sí Aceptó irse al Madrid No sé No puedo decir más de eso Tampoco va a jugar Madrid Así que Realmente no estamos Tampoco reforzando un rival Y además que es el Madrid El Madrid Pues si le tengo que ceder Un jugador al Madrid Pues se lo cedo Pero no se lo voy a ceder a City Y ya está No tenemos que hablar Bueno decía Hay varios equipos Que han ganado Los dos partidos Bayern Leverkusen Atlético de Madrid Y Liverpool Me sorprende que el Bayern Leverkusen Que es uno de los más flojos Haya ganado los dos partidos Ha ganado en casa Uno cero al Barça Y ha ganado en casa Dos a uno en Milán Vale Ha tenido suerte De que le ha tocado Las dos primeras jornadas En casa Eso explica Muchas cosas Vamos contra el Milán Ahora nosotros El Milán que bueno Parece que ha perdido antes Ha ganado al Chelsea Y ahora se enfrenta a nosotros Nosotros en casa Y a pesar de que estamos En buena situación De que hemos ganado Dos partidos importantes No hay que descuidarse Marca el en Hazard El Milán No es el Madrid No es el Barça No es el City No es el Bayern No es el PSG No es la Juve Pero bueno No es mal equipo Ahí está ¿No? Doblete del en Hazard Golden Bolo Hazard que Hazard que no No estuvo demasiado No fue demasiado determinante La pasada temporada Pero parece que esta Ha empezado bien Ha empezado bien ¿Vale? Parece que Que los partidos importantes Le gustan más ¿No? Que los partidos De la segunda división Un par de mensajes ¿Qué pasa? Cláusula de Braimi pagada Venga Perfecto 30 millones 30 millones Braimi 30 millones Braimi El Borussia Dortmund Que me ha fichado Creo ya Dos jugadores Y ahora me está pidiendo A Pelé cedido Llévatelo El Dortmund Madre mía Se está reforzando Con nuestro equipo Pero vamos Increíble El Dortmund está en segundo ¿Vale? Por si alguien se lo pregunta Así que tampoco Ni el rival directo Ni alguien que preocuparse Ni nada Y lo de Braimi Braimi vendido 30 millones No me ha dado ni tiempo De mirar el valor Yo iba a mirar el valor Del jugador Pero No sé No me ha dado ni tiempo Vamos a mirar El historial de traspaso Porque aquí Se puede ver más o menos 23 de valor El valor suele cambiar Cuando hay un traspaso Pero Evidentemente Es un valor Que Estaba bastante Por debajo De 30 Pues Pues bien Pues muy bien Porque acabamos De sacar 30 millones Por Braimi Y tenemos 113 ¿Llega el momento De negociación? Sí 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 Podríamos probar Podríamos probar Por Dybala Acaba contrato ¿Vale? La clave Se sacaba contrato Entonces ahí Tenemos que aprovechar Ahí tenemos que aprovechar Y tenemos que intentar Sacarlo más barato Voy a guardar partida Porque ya nos conocemos Este juego ¿Vale? Voy a ofrecer una cantidad baja Teniendo en cuenta Que a cada contrato ¿Vale? Y como no quiero Que el juego me la lie Pues vamos a Vamos a hacer aquí El guardado Por si acaso ¿No? Por si Por si se enfada O algo El representante De la lluvia Que no sé Si pondrán a Alegri Vamos a guardar A ver Negociamos Hay más opciones ¿Vale? Pero Dybala Con 94 de media Es el mejor ¿Por qué no intentarlo? Solo intentarlo Y además Se cala contrato Que eso es un factor Muy a tener en cuenta ¿Y si le colamos a alguien? ¿A quién podríamos colar? Estoy pensando Estoy pensando Tobán Este jugador Ahora mismo Nos sobra Vale Centrocampista Lateral O delantero Vamos a ver Que tenemos No les interesa Un medio derecho Delanteros A ver Podría meter a Santimina Pero no Centrocampista Estacillets Bueno A ver ¿Alguno que no pueda vender? Fábregas ¿Alguno que no pueda vender? Fábregas Es que el resto Realmente no nos interesa Demasiado La idea con esto De meter jugadores aquí Es quitarnos jugadores Que Que no podamos vender Santimina ¿Os interesa? Como interesar Parece que les interesa A ver Mi idea es pagar 100 millones Santimina Tiene de valor 46 y medio Vamos a ponerle Vamos a ponerle 50 De hecho mira Le vamos a poner 53 y medio Que si no me equivoco 53 y medio Y 46 y medio Suman Suman 100 Vamos a ver Que pasa Yo creo que aquí Esto de Esto de cambiar Los jugadores No está bien Esto de cambiar Los jugadores No está bien Y no está bien Por la simple razón De lo que ya habéis visto Le meto a Santimina Que tiene de valor 50 millones Prácticamente Y me pide 130 Prácticamente Es decir Me estás pidiendo 180 millones Por Dybala Que tiene 120 de valor Y acaba Contrato Es que no tiene sentido Vamos a ir directos Ahora ofreciendo 100 A ver cuánto pide Y si vemos que no Pues esperamos Vale Intentamos apurar Un poco más Hasta el final Del mercado Pero no voy a pagar 170 millones Por Dybala Como comprenderá El juego Por mucho que tenga 94 de media A ver Ofrecemos 100 100 162 No tengo 162 Es evidente Ya lo sabéis Hemos ofrecido 100 Vamos con 102 Con 8 Por ejemplo Vale Subimos 2 millones A ver Qué le parece No Pues no le parece No le parece No le parece 108 108 Con 2 Ahora Al revés Cambiamos ahora 108 con 2 Estamos subiendo aquí 6 millones Prácticamente Se lo va a pensar ¿Cómo que te lo vas a pensar? Que se lo va a pensar Es que va a rechazar Pero bueno Da igual Mira Si se lo piensa Por lo menos No está rechazando directamente Y vamos a tener ahí Un tiempo Para ganar Algo más de presupuesto Si vendemos a alguien Vamos a avanzar Tenemos aquí La primera ronda De ¿De qué? Está en la cara Va O cap Es esta Debería ser 162 Que no tengo 162 Estoy pensando Vale Estoy pensando No es mi intención Vender a un pamecano Es un central de futuro No No Eh Aceptaría cederlo Al Milán Pero no Venderlo No A ver ¿Cómo hacemos? A ver ¿Cómo hacemos esto? Tío 162 millones No tengo 162 millones Vamos a intentar Negociarlo ¿Vale? Estamos a 24 de enero Es decir Si rechaza El día 31 Último día de mercado Podría volver a negociar Entonces vamos a intentar Llegar a un acuerdo Un acuerdo Que se cifre Pues por ejemplo En 112 millones Creo que son 50 menos De lo que De lo que pide 112 millones ¿Qué le parece? 157 y un 5% A ver El 5% me gusta Y vamos a hacer Que sean 103 800 Tampoco puedo pagar Mucho más Porque hay que tener en cuenta Que después tengo que pagarle El sueldo Y la prima de contrato Y todo eso No puedo No puedo pagarte tanto Te puedo meter Una prima De Futuro traspaso De un 15% Y te meto 116 800 Tío Es que tampoco Tampoco podemos tocar Ya mucho más Vale Rechazado No es un problema No es un problema Porque era algo Que esperaba Y hay que esperar Una semana Hay que esperar Una semana Para volver a negociar Con este jugador Partido Contra el Colonia Vamos a Ver Que hacemos Es entre semana Después el Evercus Venga Vamos con los suplentes Tío Es el Colonia Joder Es el Colonia Tío Tenemos que tener mentalidad De que ahora mismo Somos un equipo Muy potente Demasiado potente Quizás Vamos con los suplentes Contra el Colonia Y vamos a reventar Al Colonia Vaya Es que vamos a reventarlo A ver los goles Tío Que estoy diciendo yo aquí Que vamos a reventar Al Colonia Y no veo goles Julian Brand Ahí está Venga Primera parte Solo con un gol Solo con un gol Tío Solo Juega Danny Williams Que está en el banquillo No me preguntéis por qué Habrá vendido a alguien O algo 1-0 No, no Espérate Si todavía empatará Colonia Ganan penaltis O algo Vale Marca Alexander Este a 2-0 Pues el Barça Si que ha empatado Me ha parecido ver Que el Barça Ha empatado con el Ajax Pues ojalá Haya quedado fuera el Barça Nos quitamos un rival Gordo de en medio Pelé cedido Vale Esto nos ha aumentado Algo el presupuesto Sí Mínimamente Pero bueno Algo suma El nuevo héroe del Leganés Anthony Martial Bueno No está mal El Madrid Quiere a Upamecano Vamos a ver Que no está este jugador En venta Tío Que no está este jugador En venta Sabéis Todo el mundo ahora Interesándose por Upamecano Pues no voy a vender A Upamecano De momento Somos segundos Hemos tenido Un comienzo Bastante bueno También hay que decir Que Bueno Iba a decir No son tan difíciles Sí Realmente sí Realmente sí PSG y City Nos hemos quitado Dos rivales cortos En medio Y el City En su casa Vale Aquí El Mirá ha recibido Una oferta 27 millones Por Alexander Eso es una broma Supongo Supongo que es una broma Tampoco vamos a ficharlo Porque no nos hace falta Pero Espero que sea una broma El Roma Va en busca Del goleador Mariano Pues espero que tenga suerte En esa búsqueda De Mariano Nosotros Nos centramos en el Bayern Leverkusen Que es el siguiente rival Es el cuarto partido Y vamos a ver Qué es lo que encontramos Taliska Tiene ya Una media muy interesante De hecho me pareció Lo ver Que tenía 89 o 90 De hecho creo recordar Que fue un traspaso De 100 millones O algo así Así que Ese Taliska Puede dar problemas Y la verdad es que No sé de dónde ha sacado El Bayern Leverkusen 100 millones Para fichar a Taliska Marca Rafinha No hombre No Y llegó la primera derrota Mira que nos hemos enfrentado A PSG y al City Bueno La primera derrota Contra el Bayern Leverkusen Que es seguramente El peor equipo De la liga Acabamos de perder Con el que seguramente Es el peor equipo De la liga Pero que ha comenzado bien Porque lleva los mismos puntos Que nosotros Y encima estaba Dodo También Claro No me había fijado Dodo ahí Que agradezco Que no haya marcado La verdad Pues se va a acabar Se va a acabar El mercado Vamos a meternos En el día 31 Y en principio Ahora puedo negociar Otra vez por Divana Cláusula de rescisión De Lanzini pagada Quieto Eh Eh Quieto Quieto A ver A ver Que Lanzini no Que Lanzini no está en venta Espérate Espérate Porque Lanzini no está en venta El Liverpool Quiero a Upamecano No ffff